El decano de la Facultad de Medicina, doctor Andrés Sarmiento, hace la toma del juramento a sus graduandos. Graduandos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. El mundo en que practicarán su profesión se caracterizará no sólo por continuos adelantos científicos y tecnológicos, sino por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas que sin duda pondrán a prueba su comportamiento profesional, tanto en la esfera del conocimiento y la pericia como en el ámbito de la ética y de la moral. En el siglo V a.C., Hipócrates escribió un juramento que honraba la profesión y enmarcaba el comportamiento del médico en un código de conducta que reiteraba sus deberes morales ante los pacientes, la sociedad y la profesión. Sin duda, como en el pasado, la sociedad en la que ejercerán la medicina reclamará de ustedes liderazgo, compromiso, idoneidad, honestidad y humanismo, deberes éticos incluidos en el juramento original que han sido inculcados y promovidos durante su formación y que permanecen vigentes aún en una versión adaptada a nuestro tiempo. Hoy quiero que cada uno de ustedes, como médico uniandino, jure solemne y libremente, empeñando su palabra de honor frente a su familia, sus colegas, sus profesores, su universidad y su país que acatará los principios que rige la profesión médica. ¿Jura atender humanamente a los pacientes y buscarles aliviarles el dolor y el sufrimiento? ¿Jura respetar la vida humana, preservarla en todas sus actuaciones profesionales y negarse a administrar intencionalmente medicamentos que puedan amenazarla? ¿Jura brindar a sus maestros y colegas el respeto y gratitud que merecen? ¿Jura ejercer la profesión con dignidad, integridad, compromiso, humildad, honestidad y compasión? ¿Jura asumir las enormes responsabilidades de la profesión médica y no abusar de la posición o privilegios que su práctica le otorgue? ¿Jura que ninguna consideración de edad, enfermedad o incapacidad, género, raza, religión, filiación política, orientación sexual, nacionalidad o posición socioeconómica podrá interponerse entre sus deberes médicos y las necesidades de sus pacientes? ¿Jura mantener la confidencialidad de sus pacientes y ayudarles a tomar decisiones basadas en sus creencias y valores? ¿Jura reconocer los límites de su conocimiento y habilidades y mantener un espíritu académico de permanente actualización durante su vida profesional? ¿Jura enseñar el conocimiento médico con dedicación y compromiso? Si así lo hiciera, que su Dios y su patria se lo premien, sino que él y ella se lo demanden.